La tarde de este jueves, día 22 de junio del 2023, la dictadura de Raúl Castro y Díaz Canel dio fe de vida de mi hermano José Daniel a su esposa y dos hijos, y hemos quedado tan alarmados y horrorizados como lo estamos desde ayer cuando escuchamos las fuertes, serias y muy graves declaraciones de la señora Laura Jusino acerca del crítico estado de salud en el que está. Llevaron a la familia hasta el pasillo que conduce a la preparada celda de aislamiento donde lo mantienen confinado desde el día 14 de agosto del 2021, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, bajo torturas físicas y psicológicas constantes. Lugar donde desde el día 6 de marzo José Daniel permanece nuevamente semidesnudo, expuesto a los agresivos y peligrosos mosquitos, hormigas y roedores. Lo vieron en ropa interior con dificultad para caminar, fuertes dolores en sus manos, brazos y piernas, extremadamente delgado, con dolores de muela y pérdida de la visión. El cuerpo de José Daniel está lleno de lesiones a tal extremo que no quería abrazar al niño para no contagiarlo con la bacteria que presenta en la piel hace meses. José Daniel contó a su esposa e hija que durante los meses de abril y mayo no podía caminar y ahora lo hace con dificultad. Comenzó a sentir algo de alivio cuando comenzó a tomar el día 9 de junio ibuprofen de 800 miligramos que mis suegros medieron. Medicamento controlado en los Estados Unidos solo lo venden bajo prescripción médica. No sabemos que puede estar ocasionando los dolores inmovilizantes que está padeciendo José Daniel y no tiene atención médica ni tratamiento para ello. Con un calor insoportable y con el agua regulada sobreviviendo con la java de alimentos que le preparamos cada mes. Con horror, su hija y su esposa escucharon a José Daniel contar que en días pasados fue sacado de la prisión de Mar Verde y llevado al hospital clínico quirúrgico en la ciudad de Santiago de Cuba, con el aparente propósito de extraerle una de las muelas dañadas, pero solo fue para ser torturado una vez más. Resulta que le sacaron una muela que tenía sana y las enfermas no las tocaron. Un agente del G2 fue después a la celda para burlarse y amenazarlo diciendo que todo lo que él estaba pasando era evitable, que solo tenía que aceptar salir del país. El día 7 de junio, cuando le fue negada una vez más la visita familiar, envió de vuelta para atrás no solo el pequeño escrito pidiendo analgésicos fuertes y antibióticos de amplio espectro, sino también otro donde especificaba para qué los necesitaba. Obviamente este último no lo entregaron. Hoy le llevaron un antibiótico de varios que nos consiguió un buen amigo y no se lo dieron. Dijeron lo entregarían a la doctora del penal. Queda totalmente confirmado que a mi hermano lo están asesinando de la manera más lenta, perversa y cruel que puede existir. Y en medio de tan difícil y preocupante situación envía su mensaje de agradecimiento a todas las personas solidarias, amigos, hermanos de lucha e ideas, medios de prensa, instituciones y gobiernos amantes de la justicia. Manifiesta que no pierde la esperanza de lograr salir con vida de semejante infierno, pero que si no lo logra, recuerden que siempre estuvo dispuesto a dar su vida por la libertad de su pueblo.